¿Qué onda, ma? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, compadre? Ah, güey, güey, ¿listo pa' perder perro? No, hombre, listo. ¿Listo tú, güey? ¡Uh! Te voy a poner una chinga. Vas a ver, soy el master de este rollo. Estoy invencible en esto, papá. Ah, invencible, Simón, güey. Invencible en mis huevos. ¡Bum! ¡Prepárate a perder! Vas a ver, vas a ver. ¡Ufa! Ya te rebasé. Mira, mira, voy bien adelante. ¡Eh! Ya te rebasé. ¡Eh! Ya te rebasé. ¡Bum! ¡Power up! Alcánzame si puedes, compadre. Alcánzame si puedes. ¡Crap! Sí está medio lagueado este pedo, pero no me voy a dejar. Ando con todo, ando inspirado. Ah, esta sí, esta no, esta sí. Esta no, y... ¡Pum! ¡Pum! Te gané, compadre. ¡Empate! ¡Empate! Quedamos igual, papá. No me duraste, no me duraste. Quedamos igualito. En este video, vamos a ver cómo usar tu control de Switch o Xbox para seleccionar un evento en Lightroom. Si estás interesado en saber cómo seleccionar tus fotografías en Lightroom usando el control de Switch, sigue viendo este video. Si tienes un control de Xbox, ve a la liga que está aquí o en la parte de abajo en la descripción para que veas cómo Mike programa su control de Xbox. Muy bien, chicos, en este video les voy a enseñar a todos los usuarios de Windows cómo programar su control de cualquier consola, ya sea Nintendo Switch, Xbox o PlayStation, para poder utilizarlos en su aplicación de selección de fotografías, ya sea Foto Mechanic, Capture One o Lightroom. Yo estaré utilizando el control de Nintendo Switch modificado. Yo compré los botones de este color que son parecidos al Famicom en la versión de Japón y lo compré así y me gusta esta tonalidad, me ayuda para mi selección, así de grandes rasgos. El botón verde porque así es como sujetas el control. El botón verde lo utilizo para aprobar o decir que esta fotografía me gustó. El botón rojo, o sea, arriba o hacia abajo, lo utilizo para rechazar una fotografía que definitivamente no me gustó para nada. Y los botones de celulado los utilizo para incrementar o disminuir el rating de estrellas para mi segundo filtro de selección. Casi no utilizo los botones de arriba y casi no utilizo los botones de acá. Por lo tanto, ahorita vamos a ver nada más cómo sincronizarlo en Windows. Es súper sencillo, la verdad es que lo único que necesitamos hacer es poner nuestro control en modo de sincronización Bluetooth, lo dejas presionado, igual cuando aparecen las líneas que es el que ya está buscando en tu Windows bueno, te vas a Bluetooth, te vas a Add Device o agregar, le pones aquí Add Bluetooth Device y le dices que es un archivo Bluetooth. Aquí ya me aparece el Joy-Con, este no sé que sea, ¿será mi teléfono? Bueno, quizá, desapareció. Bueno, Joy-Con del lado derecho y listo, el dispositivo está listo para usarse. Ahora, para poderlo usar, ya está conectado, pero para poderlo usar necesitamos decirle qué botón va a representar qué tecla en el teclado, ¿sí? Para eso está en Windows la aplicación de Anti-Micro, ¿sí? Aquí ya me reconoce automáticamente el control, obviamente, Wireless Gamepad Joystick 1, puedes agregar varios, vamos a agregar esto. Entonces, es súper sencillo porque como ya está conectado, lo único que tenemos que hacer al momento de presionar una tecla, por ejemplo, hacia arriba, me va a identificar y me dice D-Pad, me dice hacia dónde estoy picando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya me voy a ir a aquí, me aparece un teclado, ¿qué va a hacer? Pues es la flecha para arriba, hacia abajo, flecha hacia abajo, izquierda, derecha. Ahora, para los botones hay muchos botones aquí, es bien sencillo, lo que vamos a hacer es presionar el botón y no lo identifica, ¿sí? Se fijan cómo nos identifica cada uno de los botones, entonces, el botón de Y que vos recubas a seleccionar es el botón 4, en este caso yo le pongo la P de Pic, ¿sí? para que me seleccione en Lightroom, ¿sí? Si vas a usarlo para alguna otra aplicación, tal vez sea diferente, pero yo en Lightroom así lo utilizo. El de hacia abajo que es el de rechazar, que yo lo uso para rechazar, que se marca con la X, ¿sí? Y, por ejemplo, los botones hacia los lados, este que es para incrementar la de Rating, es este de aquí y el botón 3, que ya lo tenía yo identificado, es hacia abajo, ¿sí? Pequeño detalle, me acabo de dar cuenta, chequen muy bien eso, mi teclado está en español, entonces, me estaba marcando unas teclas que no son, ahorita revisamos que sean las teclas correctas, vamos a abrir Notepad y vamos a revisar que, pues, en efecto, estemos, estén funcionando perfectamente todos los botones, P, X, ahí está, ahí están todos los botones, nos podemos regresar, podemos mover hacia un lado, voy a dar unos Enter aquí para poder, vean, hacia abajo, como el cursor, ¿sí? Ya estando aquí en Lightroom, pues ahora sí podemos agarrar nuestro control de la manera que lo agarraríamos normalmente y podemos navegar, me pique sin querer, podemos navegar alrededor de, de las fotografías, ahora normalmente lo que haríamos, obviamente, es entrar, las vemos en grande, las vamos viendo, vamos viendo, vamos moviendo, a ver cuál nos gusta más, digamos, por alguna razón, motivo, consecuencia, que, a, esa, digamos que esta es una de las fotos con gustón, le picamos al botón verde, que nos va a dar la P de pic, y nos va a poner una banderita, ¿sí? Si hay alguna fotografía, que por ejemplo, digo yo, esa no me sirve para nada, bueno, yo la voy a rechazar, me pico hacia abajo, y así nos vamos, nos vamos, haciendo nuestra selección, hacemos nuestra selección, casi nunca uso el de rechazar, únicamente, cuando es completamente necesario, en algunos casos, pues no, no lo utilizo casi nunca, por lo general, me voy solamente, agarrando los mejores, porque como tip, es mejor, es mejor, seleccionar, este, las que nos gustan más, a estar viendo, que no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y mejor vamos a ver todas las que sí nos gustan, ¿no? Entonces, vamos a decir, así esto está súper rápido, no estoy, está malísima, trae los ojos cerrados, no, súper rápido, súper rápido, súper rápido, bla, 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 sí, 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 muy bonito, este es para el maquillaje, para mi señora, para que no me regañe, ok, listo, digamos que, ya terminamos de hacer nuestra selección, entonces, aplicamos los filtros, le vamos a poner flag, me voy a enseñar a las que tienen banderas, y yo normalmente lo que hago es, ahorita, creo una carpeta nueva, dentro del, del folder original, le vamos a poner, yo le pongo aquí siempre best, la voy a dejar así nada más, y puedo incluir las fotos seleccionadas, por lo general, esa es mi idea, aquí paso todas las fotos seleccionadas, para separarlas de las demás, y luego aquí mismo adentro, como les decía, yo me voy, y empiezo a decir, que bueno, tal vez, esta, increase rating, si se fijan, empiezan a incrementar las estrellas, le voy picando, a la, en este caso la X, o el botón de la derecha, y hacia abajo los voy quitando, para que hago esto, para hacer un segundo filtro, más adelante, cuando quiero subir algo a redes, separar, cuáles son las que yo considero, las mejores, o la mejor opción, para redes sociales, o tipo las opciones que necesito, yo pasar a mi señora, esta no sé por qué la agarré, si está malísima, entonces vamos a reject, bye, adiós, y pues así, es como simple y sencillamente, podemos empezar a trabajar, empezar a seleccionar todo, de manera más rápida, que no quiere decir, que con el teclado, no lo podamos hacer, pero pues podemos estar, relativamente más cómodos, en alguna otra posición, en la cual, podemos estar sujetando, nuestro control, y literalmente, irnos foto por foto, y hacer nuestra selección, de fotografías, de la sesión, y eso es todo por este video, muchísimas gracias, por tomarse el tiempo, me gustaría saber, cómo personalizaron ustedes, sus controles, para poder trabajar, con el aire, dejen sus comentarios, en la parte de abajo, y probablemente, podemos ahí, aventar ideas, y mejorar cada vez más, el uso de estas herramientas, no se nos olvide, darle like, compartir, suscribirse al canal, para los próximos videos, que estarán viniendo, esperemos continuamente, en el próximo video, para poder trabajar, ¡a la próxima vez! Gracias por ver el video